Somos VER TV, la mejor programación, y la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes, martes, el gusto de saludarlos nuevamente. Gracias por compartir con nosotros esta noche de Noticias en HD, edición central. Renata López Rodríguez, buenas noches. Emma Fuertes, buenas noches para vos también. Y desde ya, como siempre, el saludo para cada uno de ustedes que nos reciben, de alguna u otra manera, a través de las diferentes propuestas. La radio, el canal, las plataformas y las redes sociales que conforman a Multimedio GES, el canal VER TV. Así que gracias por acompañarnos, especialmente hasta las 22, particularmente en Noticias en HD. Gracias a nuestros compañeros, como siempre, que durante toda la jornada también hacen su aporte para poder llegar a Noticias en HD. Y especialmente en esta actualidad, allí detrás, que los tenemos en los controles a Eli Prieto y a Fede. El más mejor, ¿no? El más mejor, muy bien. Porque es hincha de River, ¿será? Sí, 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 sí. Campeones, campeones. Efectivamente, lo que esperábamos el día viernes. Creo que cuando cerramos, finalmente lo concretaron y jugando. Muy bien, así que felicitaciones. ¿Miró el partido? Sí, sí, hemos mirado el partido. Ah, mirá. Sí, sí, sí. La verdad es que golea la River. Muy bien, muy bien. Querían más, querían más. Así que, bueno, muy bien. Bueno, mejor giremos la página. Aquí en la cucaracha nos dicen algunas cuestiones. Pero si te parece, Emma, vamos a avanzar a este contexto. Sí. Más allá de las pasiones, los fanatismos. ¿Qué nos genera esta temperatura? ¿Y qué nos genera la temperatura en el transcurso del segundo día de vacaciones de invierno, Norrena? Porque estamos esperando que acompañe todas las actividades que se proponen en la ciudad de Venado Tuerto y más allá también. Cuatro grados, tres décimas. La temperatura en la ciudad fresco durante el transcurso del día de hoy. Pero bueno, ya tenemos rotación del viento del norte, lo cual también nos deja algunas temperaturas sobre la tarde, como fue hoy. El sol presente en la ciudad de Venado Tuerto. La humedad, 85%. El viento sopla del este en este momento. Presión atmosférica, 1016.9 hectopascales. El miércoles, el miércoles que se transformará en un tanto ventoso, tendremos una mínima de 3 y máxima de 14. Tendremos la continuidad de unos días primaverales. Hay que prepararse porque se vienen temperaturas mucho más cálidas. Hay quienes dicen, bueno, vamos a recordar el calor que tuvimos semanas atrás. Las temperaturas, efectivamente, se espera que al menos por algunos días, antes de que haga su ingreso el viento del sur, disfrutemos de hermosos días con temperaturas que irán incremento al menos las máximas. Disfrutaremos de tardes soleadas, con viento del norte, en algunas oportunidades intensas en cuanto a sus ráfagas. Pero, en definitiva, será un fin de semana el sábado, precisamente, con temperaturas que sirven los 25, 26 grados. Ya estamos, entonces, viviendo estas últimas dos semanas de julio con estas temperaturas que invitan a salir, disfrutar, por qué no, viajar o compartir con la familia, amigos, y esperando también por este día que lo vamos a dejar sobre el final, el día miércoles, precisamente para ver de qué forma vamos a disfrutar, a celebrar el día del amigo el 20 de julio. También tendremos la precisión de lo que así ocurra, porque seguramente todos estarán preparándose. Hay muchos incentivos, el sector gastronómico, también desde espacios de bares, para poder disfrutar de este día y generar así también un ingreso para este sector durante el día del amigo, que es un nivel de reserva del 100%. Por eso la idea también es extenderlo, ya que se permite, porque en un sábado a la noche que tendremos temperaturas casi primaverales, veraniegas, el viernes también. Bueno, la continuidad de los días van a ser muy lindos. Y obviamente también la continuidad del VER TV hasta las 22 está asegurada. Vamos a advertirle a la audiencia que si a veces nos sale alguna sonrisa y nos quedamos escuchando es porque desde control nuestros compañeros son muy activos y van haciendo diferentes aportes. Así que nosotros vamos a seguir avanzando. Inmediatamente ya llega Emma con el primer título, porque tenemos muchísimas entrevistas, muchas voces que se desprenden también de aquellos que fueron precandidatos. Algunos, bueno, han quedado por fuera tras perder en la interna. Otros que sí continuarán en este desafío. Así que voces desde la ciudad de Benagotuerto en este marco de las FASO provinciales que tuvo su desarrollo el 16 de julio, antes de ayer, de cara al 10 de septiembre. Desde ya también esperamos poder concretar entrevistas virtuales que nos permitan recorrer la región, también haciendo un relevamiento de diferentes voces de algunos que ya son, por ejemplo, presidentes comunales y que han tenido el desafío nuevamente de la reelección. Así que mucho para preguntar, para consultar, pero siempre también muchos otros temas que iremos sumando e incluso también el aporte de nuestros compañeros periodistas y corresponsales en diferentes puntos. Antes, vamos con vos, Emma. Y nos vamos, Rena, la ciudad más fría del país, al menos en el registro de esta mañana, pero también esto tendrá una continuidad. 22 grados, 5 décimas, bajo cero. ¿A quién le gustaría estar en? Perito Moreno, que tuvo este registro en las últimas horas. Una de las marcas que han superado la escala del organismo nacional que tiene para ilustrar las marcas térmicas confeccionado en un mapa del territorio nacional con una escala de referencia que va entre los 18 grados, bajo cero, a los 42. Y sorprendió esta temperatura específicamente en este mapa. 22 grados, 5 décimas, bajo cero. Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional en su cuenta oficial, hoy las temperaturas reales más bajas del día se registraron en nuestra Patagonia. Con estos 22, 5 décimas, bajo cero, en Perito Moreno. 13 grados, bajo cero, en Maquinchao, Río Negro. 11 grados, 7 décimas, bajo cero, en Paso de Indios, en Chubut. Y 11 grados, 2 décimas, bajo cero, en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste. La lista de ciudades más frías completa la ciudad de Santa Cruceñas del Calafate con 10 grados, 5 décimas, bajo cero. Y Gobernador Gregores con 10 grados, bajo cero. Islas de Esquel y Puerto Madryn eran Chubut con 9 grados, 4 décimas, bajo cero. Y 7 grados, 4 décimas, bajo cero, respectivamente. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y también cubre parte de Santa Fe, Buenos Aires, localidades bonaerenses, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe. En el norte del país, la alerta incluía al sudeste de Santiago del Estero, al noroeste de Santa Fe, en las ciudades de 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo, donde se registraron mínimas de 2 grados. En tanto, en el litoral se encontraba afectada la mayor parte de Corrientes, los sectores centro y este de Entre Ríos, según reportó hoy el Servicio Meteorológico Nacional. En la Patagonia, entonces, allí vemos en imagen el frío extremo, comprendida el centro oeste de Neuquén, el centro de Río Negro, y la totalidad de la provincia de Chubut, el norte y oeste de Río Negro. El nivel amarillo indica un efecto de leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden afectar a los dos extremos, los más pequeños y también los mayores de 65 años. Recomendaciones, bueno, desde el Ministerio de Salud, evitar exponerse por tiempo prolongado el frío en exteriores, abrigarse con muchas capas de ropa brillana, generar más calor corporal mediante el movimiento, caminar, levantarse, sentarse, mover las extremidades. También pidieron mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio, tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano, no fumar en ambiente cerrado y prestar atención especial a los niños y niñas, a las personas mayores y a aquellos con enfermedades crónicas, indican los profesionales de la salud. Así están entonces las imágenes de Perito Moreno, una de las ciudades más frías, rena de la República Argentina. 22 grados, 5 décimas bajo cero. Ay, que lo deben haber tenido que aguantar. Nosotros vamos a girar la página ahora mismo y vamos a quedarnos en la ciudad de Venado Tuerto, dándole continuidad a este panorama electoral, que si bien tal vez algunos necesitarán algún respiro, vale recordar que oficialmente ya comenzaron lo que tiene que ver con la precandidatura y la campaña a nivel nacional de los precandidatos, que tendremos las elecciones los primeros días del mes de agosto. Pero ahora, en la continuidad de lo que sigue siendo el próximo encuentro, el 10 de septiembre, para poder acercarnos a votar y definir finalmente en el contexto de las elecciones generales a nivel provincial, como así también estos cargos que tienen que ver con intendentes, concejales y en las localidades más pequeñas, las comisiones comunales. Pero desde Venado Tuerto vamos a escuchar a uno de los integrantes de Juntos Avancemos, quienes también hacen referencia a el equipo de José en relación al ex intendente de la ciudad de Venado Tuerto, José Luis Freire. En esta oportunidad vamos a escuchar a Germán Mastri, quien fue precandidato a concejal y tras los resultados obtenidos este domingo, es quien pasa como candidato de Juntos Avancemos para las generales del mes de septiembre. Evaluaciones del funcionamiento del actual consejo, proyecciones sobre lo que sucedería, también algunas expresiones sobre el equipo de gobierno que actualmente lidera el municipio, como así también algunos aspectos que suceden dentro del consejo tienen que ver con las siguientes expresiones de Germán Mastri. Muy bien, voy a charlar con Germán Mastri para hacer una reflexión después de lo que fue la contienda electoral del día domingo, y sobre todo, cómo queda el espacio y cómo lo viste personalmente, Germán. Muy buenos días a vos, Santi, muy buenos días a toda la audiencia de Bertebe. Un placer, como siempre. En esto creo que no fueron los números lo que nosotros esperábamos. Creo que nuestro contacto con los vecinos de la ciudad, si bien fue franco, fue genuino, no pudimos conseguir los votos que esperábamos en esto, ¿no? Entonces, o creo que erramos el diseño de la campaña, o que tiene que ver con estar mucho con la gente y charlar mucho de propuestas, o también puede haber un fenómeno de elección que también se vio a nivel provincial que el justicialismo no sacó la cantidad de votos esperada. Nosotros, bueno, vamos a seguir en esto nuestro trabajo. Ayer a la tarde ya estuvimos en un barrio de la ciudad. Esta mañana vengo acá, después me invitaron a una reunión trabajando, ¿no? Acá cuestiones de gestión, a la tarde cuestiones más políticas, pero bueno, laburando con la gente, principalmente. ¿Pudieron juntarse, o es muy prematuro todavía, juntarse con los otros espacios dentro del peronismo, dentro del PJ? Hablamos, nos comunicamos via WhatsApp con todos, y quedamos en reunirnos estos días, ¿no? Pero creo, felicitándolo, por supuesto, al Intendente Charela, creo que la República tiene que ver con, y el republicanismo y la democracia, tiene que ver con mecanismos de control, ¿no? El Intendente ya tiene una mayoría automática en el Consejo, creo que hay que darle mecanismos de control para que surjan nuevas cosas, nuevas voces, y creo que nosotros somos una opción válida para eso. Germán, ¿qué reflexión puede hacer acerca de lo que dijo el Intendente, que cuando no se roban el Estado se pueden hacer cosas, teniendo en cuenta las elecciones que hizo? ¿Les toca de cerca a ustedes como gestión anterior? Lo dice por Enrico, que cobra 18 millones por mes. No sé por qué lo dice. Siempre por la gestión anterior, nosotros hicimos una auditoría en el proceso de cambio de gobierno. Esa auditoría no la hizo el Intendente Freire, la hizo la Universidad, la Universidad Nacional de Rosario, que también es afín a su color político partidario, lo hizo la Universidad y esa auditoría dio todo bien. Lo tendría que haber preguntado en ese momento, ¿no? Y de transparencia habla el Intendente que ni su recibo de sueldo figura en la página del municipio. Figuro yo primero que no cobro de la municipalidad. Ordenanza de transparencia que obliga a todos los funcionarios municipales de plantear su recibo de sueldo y poner su recibo de sueldo en la página oficial del municipio. Y Charela no pone ni el gabinete su recibo de sueldo. Falta de transparencia. Aparecen diferentes estafas, tristemente, cuentos del tío, aprovechando oportunidades. Y en este caso, las que nos convocarán también en el mes de agosto. Las elecciones, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero a nivel nacional. Sí, aparecen también desde este lado estafas telefónicas que siempre termina alguna consumándose y lamentablemente generando estafas, sobre todo en daños de robo de datos y ni hablar también de robo en cuanto a recursos económicos. Por esto hay medidas que se están tomando desde el tribunal electoral para tratar de revertir esta situación y tomar todos los cuidados y, bueno, cuidados y también prevenciones pertinentes. Compartimos entonces que desde la Cámara Nacional Electoral advirtieron que hubo casos de usuarios de WhatsApp que fueron víctimas de estafas por personas que se hicieron pasar por empleados de entidades gubernamentales o partidos políticos para robar datos bancarios. Miles de usuarios ya han reportado que recibieron mensaje a través de WhatsApp con un enlace falso que lleva a un aparente sitio oficial para consultar el padrón, pero que en realidad es utilizado para robar información. Esta es solo una de las modalidades de estafa más comunes que en época de elecciones suelen volverse más frecuentes. También hay que ser precavidos con correos electrónicos, mensajes de textos y llamadas. Este año también para las elecciones nacionales elegir legisladores, presidente o presidenta, y como en las primarias santafesinas, hubo también que consultar el padrón electoral. Bueno, todo nos convoca a lo digital. Por esto también, para evitar, en caso de las elecciones nacionales, la misma problemática, tal como sucedió en las PASO santafesinas, es necesario tomar todas las precauciones para evitar caer en estas estafas que pueden terminar en el robo de datos personales y fraudes online, como los que delincuentes tienden a vaciar las cuentas bancarias de las víctimas. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Tiene que ver con directamente consultar el padrón electoral en la página web oficial. No así a través de algún mensaje de texto que reciban que le hacen introducir número de documentos, género, distrito, pero también incluso tarjetas de crédito. Y bueno, uno responde rápido esas preguntas y termina completando y después lamentándose. De acuerdo con esta advertencia, está circulando también un sitio web falso para consultar el padrón de las elecciones 2023, en el cual se le piden datos de la tarjeta de crédito a quienes ingresan. Padrón electoral online punto online. Todo bien, parece que fuera real el oficial, pero en realidad este es el apócrifo y el que termina generando fraudes. Padrón electoral online punto online no existe. Está hecho para tomar información y datos. Así que la Cámara Nacional Electoral está solicitando evitar estos hechos. Emitió un comunicado dando la información pertinente. La página oficial del Registro Nacional de Electores es www.padron.gov.ar Repetimos, www.padron.gov.ar O a través del teléfono, 0800-999-7237. Lo cierto es aquí que muchos han recibido mensajes inmediatos de WhatsApp o de texto con un link. Claro, sabés dónde vas a votar, parece que es un servicio, ¿no es cierto? El que se está dando, justo, oportuno, pero en realidad es una estafa. Uno ingresa al link y ya se toman los datos personales, incluso se puede ir mucho más si se registran datos como cuentas bancarias, como tarjetas de crédito y demás, que pueden afectar a todos en general, pero también en gran parte a los grupos más vulnerables, las personas mayores de edad que no están tan al día con toda esta ola tan rápida de tecnología que se viene de día en día. Bueno, dato importante para considerar porque recién comienzan las elecciones, viene agosto, septiembre, octubre, y bueno, es un dato fundamental a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de estafa. Vamos a seguir con más información y seguimos hablando de las elecciones porque los días después de concretado el último domingo, las elecciones, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en Santa Fe, fuimos en búsqueda también de análisis sobre las mismas y en este caso uno de los precandidatos que finalmente pasa a ser candidato de Juntos Avancemos, ha logrado ganar la interna frente a Unidad Ciudadana, hablamos del Hijo Hacer, que está al frente de Hernán Porta, quien va a analizar lo sucedido y cómo de aquí en más se preparan y además si se podrá trabajar en conjunto y la lectura sobre el triunfo del Intendente Leónel Charera. Voy a charlar con Hernán Porta para hacer una reflexión de lo que fueron las elecciones del día domingo y cómo se reconfigura el partido, el peronismo dentro de Venado Tuerto ante el oficialismo. Hernán, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, para nosotros al menos lo que tiene que ver con cuestiones personales fue mi primera vez que fui candidato en esta instancia, sobre todo obviamente dentro de un cargo con mucha responsabilidad, no solamente para la sociedad sino también para el espacio en el cual uno representa, así que bueno, atravesamos esta primera instancia. No teníamos idea, digamos, muy bien los números que podían llegar a salir justamente por esta decisión que hemos tomado del espacio, una decisión de renovación. Teníamos que arrancar de cero, queríamos pasar por esta instancia para ver más o menos cómo estábamos posicionados o para también a partir de ahí empezar a trabajar cumpliendo el primer objetivo que es ganar las PAS y empezar a trabajar para lo que tiene que ver con el 10 de septiembre, que son elecciones generales. ¿Se hicieron el tiempo para hacer la autocrítica o van a esperar un tiempo prudencial para poder reunirse nuevamente y juntar las fuerzas? No, nosotros, bueno, la autocrítica interna la empezamos a hacer ya hace varios meses atrás, por eso la decisión de la renovación de los candidatos, por eso obviamente yo estoy siendo candidato, siendo mi primera experiencia, esa la interna ya la empezamos a hacer. Lo que estamos haciendo ahora es lo que tiene que ver con una cuestión electoral. Nosotros tenemos una plataforma de gobierno que venimos trabajando ya hace un tiempo, esa plataforma de gobierno no va a cambiar porque es lo que nosotros nos representa, son nuestras ideologías, eso no se va a modificar. Obviamente que las modificaciones sí tienen que ver con cuestiones de estrategia. Nosotros tenemos muy bien en claro que mucho de nuestro electorado se fue a Ciudad Futura estos últimos años porque no han querido, no han tenido representatividad en nuestro sector, pero hoy nos ponen en otro lugar, hoy muchas de esos votantes se volvieron a acercar y hoy tampoco, si bien ellos no ganaron esta primera instancia, no estamos tan lejanos, estamos a 2.000 votos, nada más diferencia nuestro partido con el partido de ellos. Tenemos que volver a recuperar ese electorado para que vuelva a confiar nuevamente en nosotros y creemos que en la instancia que viene, que es acá de septiembre, tenemos la posibilidad de poder recuperar y poder convertirnos en la segunda fuerza. Faltaron casi el 40% de los votantes, son aproximadamente más de 15.000 personas que no fueron a votar, así que tenemos muchos márgenes. Sabemos que mucha de la gente que nos apoya a nosotros son las que no fueron a votar. Obviamente que el crecimiento va a ser más o menos equilibrado para todos los espacios, pero nosotros tenemos que llevar nuestro mensaje. La verdad que nosotros no hemos tampoco abocado muchos recursos en lo que tiene que ver con esta campaña, por lo cual no hemos llegado a la gran mayoría de las personas para poder comentarles cuáles son nuestras ideas. A mí, en lo personal, mucha gente se enteró el mismo día de la elección que iba a ser candidato. Esto tiene que ver justamente con esa falta de comunicación que nosotros tenemos que reforzar. Nos quedamos solamente trabajando en lo territorial, con los comerciantes, con los empresarios, y nos faltó obviamente tener mayor cantidad de amplitud. Vamos a trabajar para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, con toda la herramienta que nosotros podemos llegar a tener, para volver a recuperar esos votantes que se fueron, y para aquellos que a lo mejor lo votaron a Charela porque era el candidato más fuerte entre los candidatos de intendente. Siempre digo, la gente no vota a gente desconocida. Por eso había muchos de los votantes del gobierno actual, lo votaron porque lo bancan, porque quieren que sigan ese camino, pero había otra gente que está disconforme con la gestión y que no encontraban, digamos, a otra persona en la cual votar porque no nos conocían. Algunos ya lo conocían a Bruno porque Bruno ya había sido candidato anteriormente. A mí me conocían algunos por la cuestión de vecinales o por la actividad privada, pero gran parte de los benadenses no me tenían como alternativa. Así que nosotros vamos a trabajar para aquellos que estén disconformes con esta gestión y que puedan encontrar en otra opción y puedan confiar en nosotros como opción como para empezar a caminar. Siempre es importante que toda la ciudad, la nación, la provincia, hayan diferentes votos, diferentes voces, para la cual uno se pueda sentir representado y que no esté monopolizado solamente en nuestra lectura. Hace instantes repasábamos la palabra de Germán Mastri, quien fue precandidato y oficialmente candidato a concejales y en este lineamiento también, quien fue precandidato y ahora candidato a intendente Hernán Porte. Y vamos a seguir en este mismo lineamiento, pero vamos a continuar viajando por toda la región. Nos vamos a ir hacia otra de las localidades del Departamento General López, precisamente a San Francisco, porque del otro lado está Ignacio Freites. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes, al equipo de trabajo y a toda la audiencia? Bueno, en primer lugar, tenemos una pregunta que aquí se nos planteaba, la incógnita y recuerdo cuando hace algún tiempo atrás nos dijiste y nos contaste sobre algunos proyectos desde lo familiar, desde lo empresarial y laboral, y nosotros entendíamos como que Ignacio daba un paso al costado, al menos desde la presidencia comunal, seguramente haciendo su aporte desde lo grupal, pero finalmente estuviste este domingo allí en la lista, podemos decir, dando la cara en la boleta para esta reelección. ¿Cómo se dio este panorama? Ubicanos, por favor, Ignacio. Y precisamente también es uno de los objetivos de lo que viene, ¿no es cierto? Que es uno de los principales objetivos, preparar la sucesión de esto, que para nosotros ha sido un grupo de trabajo que nos ha llenado de satisfacción, y evidentemente las sucesiones en la política no son un hecho sencillo, así que en este caso se formó un grupo de trabajo con un objetivo importante, que es continuar con este movimiento. Quizás en su momento en la entrevista, cuando nos vimos, no quedó bien en claro, pero digamos, fue estipulado así desde un principio. Sí hubo una voluntad mía de dar un paso al costado en un momento, pero creíamos también, y por ahí pensando y recapacitando con el resto, ¿cierto?, de personas con las que uno inició esto, no era una buena opción quizás cerrar la puerta y tragarse la llave, por así decirlo. Y creíamos que, sinceramente, podíamos llegar a trascender, al menos en lo personal, dejando un buen grupo de trabajo que creo que tomó esta campaña con un compromiso tremendo. Siento, sinceramente, por primera vez, y quizás suena hasta egocéntrico lo que digo, ¿no es cierto?, que se puede delegar la responsabilidad mayor de la comuna en un grupo de trabajo distinto. Y que, bueno, creo que para las sucesiones políticas que grandes movimientos no las han sabido hacer, ¿no es cierto?, nosotros es San Francisco, un movimiento muy chiquito, que simplemente nos permite transformar nuestro lugar, creemos que tenemos que tener algunas condiciones, y en primer lugar, ¿no es cierto?, la generosidad de quienes conducen, en este caso creo que la generosidad para delegar todo lo que se ha hecho, la delegación de poder no es sencilla en la clase política argentina en general, creo. Pero bueno, me parece que son cuestiones elementales para que esto ramifique en otras caras, en otras personas, algunos más jóvenes también, nos ha tocado ser jóvenes cuando iniciamos con esto, pero bueno, ya llevamos unos cuantos años en la gestión, y eso también es un desgaste en lo personal, no sé si tanto, pero sí en la imagen de la gestión, aunque no se vio así reflejado en esta elección, ¿no es cierto?, creíamos que podía ser un poquito mejor, finalmente terminó siendo una elección con un margen de diferencia, con nuestro contrincante que fue superior a lo que imaginábamos, así que bueno, creemos que la gente lejos de votar, Ignacio Freites creo que aprobó el trabajo de una comisión comunal y principalmente un equipo de trabajo, que incluye a todo el personal comunal, que ha dejado asentado que se puede transformar y trabajar de una manera distinta en San Francisco que hace décadas no sucedía y que bueno, sin lugar a dudas eso se transpapeló, se vio reflejado en la elección del domingo. Ignacio, le gusta saludarte, recién puntualizabas sobre esta dificultad, que se encuentra muchas veces en la de delegar, en generar nuevos líderes, pero ¿estás trabajando en esto, digo, frente a posibilidades que puedan llegar a dar, así que te puedan potenciar también o que ya no esté dentro de tus objetivos de aquí a futuro? Pero bueno, con lo que podría llegar a ser el triunfo de Maxi Pujaro en la provincia de Santa Fe, algún contacto, alguna convocatoria a tu persona, ¿está dentro de las posibilidades o no? ¿Te quedarías en San Francisco y bueno, cumplirías tu mandato? No, a uno no lo descarta, pero no, sinceramente no lo pienso así. Sí, hoy a nosotros nos toca responder por San Francisco, que es la gente que ha confiado en esta gestión y que es a la cual le tenemos que devolvernos, ¿no es cierto?, hasta el último día de trabajo esa confianza con la responsabilidad que nos toca asumir. Sí creemos que era elemental convocar a distintos sectores para generar esta transición, por así decirlo, que ha sido así. Hoy la Comisión Comunal es más diversa que nunca, que incluye a gente de otros sectores, pero también incluye a muchos jóvenes que creemos que son elementales para seguir apuntalando algunos valores que hemos podido desarrollar mínimamente en San Francisco y que creemos que es muy importante, que la juventud que tienen todos los años... Yo ya no me siento tan joven, ¿no es cierto? Cuando iniciamos bien esto, en los 22, 23 años, tuvimos una década donde pudimos dedicar el 100% de nuestro tiempo a esta tarea y en donde se había que viajar de madrugada y administrar la comuna durante la mañana, el físico lo resistía y lejos de que aún el físico no lo resista, pero sí uno nota que con el correr de los años hay un desgaste y uno va asumiendo distintas responsabilidades. En este caso, una responsabilidad personal, familiar, una nena que mañana va a cumplir 30 días y que demanda otros tiempos, y un proyecto personal también que pienso desarrollar antes de ser un adulto mayor, ¿no es cierto? Tengo 35 años y creo que es momento de empezar a trabajar en un emprendimiento personal, el cual le pueda poner toda mi energía, mientras esta juventud todavía dure, ¿no es cierto? Así que esos son un análisis personal de esto, pero creíamos importante que la continuidad de la comuna de San Francisco siga en manos de un grupo, asegurar esta elección era muy importante, siga en manos de un grupo que sinceramente me tiene muy emocionado porque lo veo con más energía que nunca. Creo que esa primer comisión comunal con la cual llegamos al poder siendo unos casi adolescentes, fue muy importante, me dejó marcas muy fuertes en las amistades porque éramos todos amigos incluso y muy jóvenes, y esta, creo, este nuevo grupo de trabajo me parece que representa esa misma energía que teníamos de un principio y eso me pone muy contento. Ignacio, preguntarte por otro lado por qué remarcás un buen equipo de trabajo, los valores que fuimos gestionando, sembrando, cosechando, la diversidad también de las voces, de quienes los integran, cuáles son esos ejes que para vos definen un buen equipo de trabajo, cuáles son esos valores a los cuales se les debe dar continuidad, y cómo se logra en esta diversidad de voces, que también estaría bueno poder plantear, cuáles son esas otras representaciones que se da a través de cada uno de los integrantes del grupo, cómo se logran también quizás las uniones, el trabajar en equipo, teniendo en cuenta que desde ya cada cual también tiene su orientación e identidad política. Hacer política en los pueblos es muy complejo, en primer lugar porque hay una tendencia a centralizarse, en donde todo depende del presidente comunal, en un momento me tocó ser presidente de la comuna, presidente de la comisión del ZANCO, digamos, del centro de salud y tesorero de la escuela, y eso es una dinámica que los presidentes comunales más o menos estamos acostumbrados a desarrollar. Ahora, por más chiquito que sea el pueblo, creo que se puede descentralizar y se puede diversificar, ahora nos costó años entenderlo, a mí en lo personal me costó tiempo empezar a tener esas generosidades para que no todo se base en un candidato, porque creo que los verdaderos movimientos, ¿no es cierto?, que son transformadores, trascienden más allá de los nombres y de las personas. Una frase muy hecha, ¿no es cierto?, pero uno siempre incita que en la política la gente siga ideas, no personajes, pueden llegar a tomar distintas decisiones, como en mi caso, si por momento no quisiera dedicarme a cuestiones bien personales, en el emprendimiento y en la familia, y es importante que esto trascienda de mano de gente que represente esos ideales y esos valores que uno por ahí pudo militar, ¿cierto?, en este caso un grupo diverso que contiene sectores que en su momento simpatizaban con el justicialismo, con obviamente nosotros representantes del Partido Socialista, pero con un claro, ¿no es cierto?, una clara relación con todo el sector del radicalismo que siempre nos apoyó de un principio, en este caso Lisandro Enrico, Maxi Pujaro, que fueron los funcionarios que ni bien asumieron, fueron los primeros en visitarnos, a días de haber asumido como una unión vecinal, nosotros ni siquiera representábamos claramente a ningún partido político, y que en este caso confluyen en una comisión comunal que por ahí diversifica, ¿no es cierto?, y trae la experiencia que podemos llevar nosotros desde nuestro sector, con los años de gestión que llevamos adelante, y con las experiencias nuevas y otros pensamientos de otros partidos políticos incluso, que me parece que es muy productivo. Lo que queríamos asegurar que este grupo que continúe con esto se empape y conozca cuál es la forma en la que al menos nosotros humildemente entendimos que pudimos transformar a San Francisco, y eso en los pueblos pequeños, que es muy importante, en donde hay que dejar de lado por ahí diferencias personales, pueblo chico, infierno grande, bastante parecido, y nos han permitido sin lugar a dudas construir de igual manera, ¿no es cierto?, poniendo siempre por delante el bien común a las cuestiones personales. Sí, y la gente te volvió a elegir, ¿el tercer mandato? No, el séptimo. El séptimo, claro, me quedé muy atrás, parecía. Ignacio. La séptima. La séptima, claro, me parece que se faltan muchas más. Por eso hago referencia a ya no en mi tanta juventud, no es cierto. Ignacio, ¿cuáles son los objetivos entonces que te presentás? Porque la gente te ha vuelto a elegir. ¿Qué falta podrá hacer en San Francisco? Y también este segmento, esta población que vos dijiste, bueno, también está esperando respuestas. ¿Qué está buscando en definitiva también para incluirlos? Lo perdimos a Ignacio. Aparentemente ha quedado fija la imagen. Vamos a ver si Ignacio nos escucha. El presidente comunal de San Francisco está con nosotros. Ignacio, ¿nos escuchás? Bueno, seguramente desde controles están atentos y nos dirán. Bueno, aparentemente se ha desconectado. Seguramente en el momento lo recuperaremos, aunque tenemos muchísimo más para seguir compartiendo. Rena. Vamos inmediatamente, si quieren, aprovechamos el tiempo para ir con la próxima entrevista, pero no. Vamos a volver a San Francisco. A ver, Ignacio Freites, ¿nos recepcionás? ¿Nos escuchás? Ahí está. Sí, se había cortado. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ema, por favor, ¿podrías repetir? Si es que no recepciono, Ignacio, tu pregunta. Sí, pues llegaste a escuchar la pregunta, Ignacio. Era sobre todo los objetivos. Sí, 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 que abarca todo, ¿no es cierto? Que la idea me imagino que es integrar a todos, tanto los que te votaron como los que no te votaron. ¿De qué se trata? No, ni hablar. Más allá de los puntos de la propuesta, que fueron 16 puntos claves que presentamos a la comunidad, creo que hay dos proyectos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la administración comunal, que es un proyecto por ahí que no dependía de los resultados a nivel provincial, porque uno de los puntos sí dependía, que era la construcción, ¿no es cierto?, del acceso a San Francisco. Creo que es momento de que el único pueblo del centro sur santafesino comience a tener lo que merece, no porque lo diga su presidente común en este caso, sino porque ya más de 76 familias eligieron a San Francisco para tener un proyecto de vida. Vamos a estar adjudicando ahora 16 terrenos más, así que calculamos que vamos a terminar el 2023 con más de 100 familias eligiendo a San Francisco como un lugar para emprender un proyecto de vida. Y la construcción del acceso a San Francisco puede ser una obra elemental. Obviamente que esto será mucho más simple de gestionar y de trabajar de la mano de un gobierno provincial a fin, en este caso, nuestro representante, ¿no es cierto?, ha tenido un re buen desempeño, que es Maxi Pujaro, con esa candidatura. Y por otro lado, uno de los proyectos también muy lindos y ambiciosos es la construcción del hogar de adultos mayores. Nosotros entendimos que siempre en la política pública apuntamos mucho a la infancia, principalmente en la construcción en su momento del polideportivo, dando inicio a la primer colonia de vacaciones con piletas, natatorios, salón de usos múltiples, parrilleros, con todo un sector que explota mucho a la juventud, que fue creado con ese objetivo, también, obviamente, el público en general, pero que siempre tuvimos una deuda un poco pendiente con la tercera edad. Creemos que la construcción de ese espacio, que va, aparte de generar puestos de trabajo, alrededor de seis u ocho puestos de trabajo, y va a contemplar en primer lugar un espacio como para 12 adultos mayores, puede llegar a ser un proyecto, ¿no es cierto?, transformador para nuestra localidad y que marque un antes y un después en cuanto a la atención de nuestros adultos, que son tan importantes para nuestra comunidad también. Por otro lado, hacías mención, ¿si ibas a decir algo más? No, por otro lado, también continuar con un plan de obra de infraestructura básica que nosotros le llamamos, que es cordón cuneta, iluminación LED, estabilizado y forestación, que es lo que nos permitió venderle a San Francisco a la región y que, en este caso, va a terminar ya con nueve, casi diez, pueden ser diez cuadras de cordón cuneta y iluminación, estabilizado y forestación, que generalmente vamos urbanizando partes nuevas del pueblo que finalmente terminan siendo loteadas, ¿no es cierto?, para que lo incorporen distintos sectores, familias. Y en este caso, sectores productivos también, porque hay un suburbano con terrenos mucho más grandes que está un poco más relacionado a la adquisición para aquella gente que desarrolle algún emprendimiento productivo, ¿no es cierto? Hacías mención, en este caso, de los votos que obtuviste vos, pero quien también se posicionó como precandidato a presidente comunal allí en San Francisco. Preguntarte, ¿qué lectura haces de esto? Si bien, por supuesto, estamos en democracia y bienvenida sea que también haya otras posibilidades de elección, pero ¿por qué tal vez no se ha conformado un equipo en general o cuáles son las propuestas que tenía esta otra persona? ¿Qué lectura haces también de la comunidad y su elección de este domingo? Sí, el candidato opositor es San Francisco, un chico joven que nos hubiese gustado mucho desarrollarnos, al menos como nosotros, fue una invitación que hicimos de nuestro sector porque creemos que era importante y, como te decía, cuando uno piensa en una sucesión, creer que este trabajo al cual le hemos dedicado tantos años prácticamente y tanto tiempo de vida continúa en la mano de gente que entienda un poco cuáles son nuestros valores. Hubiese sido interesante concluir en un mismo grupo de trabajo. Nos tocará hacerlo ahora, ¿no es cierto?, porque así lo establece la ley electoral, vamos a ser presidente y vicepresidente, pero hay un grupo de trabajo también al cual represento que tiene potencial y que uno, pensando en una estrategia, ¿no es cierto?, es al que apunta. Sin lugar a dudas que los proyectos, hay algunos incluso que son bastante en común, tienen cuestiones muy parecidas, van a ser bien recepcionadas y ya avistamos una relación como nunca antes habíamos tenido con otra minoría, digamos, muy amable y creo que va a ser muy productiva también la inclusión de las dos listas en este caso. Así que creemos que va a ser una muy buena gestión. Ignacio, gracias por estos minutos y por supuesto que seguiremos en contacto en alguna otra oportunidad. Gracias por hablar con nosotros. Les agradezco a ustedes siempre su tiempo y la discusión de nuestro mensaje. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Ignacio Freites, desde la Comuna de San Francisco, séptimo periodo entonces va a encabezar. Nosotros seguimos avanzando, Reina. Así es, y vamos a retomar, si les parece, con la próxima entrevista. Mientras, esperamos otra comunicación que nos permitirá ir hacia otras localidades de la región, pero antes le damos tiempo a nuestros compañeros de control y vamos a escuchar en esta oportunidad a la Secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, porque en este caso se está dando la presencia, se estuvo, mejor dicho, dando la presencia en la tarde de hoy, de una reconocida personalidad, transmisor del MotoGP en lo que tiene que ver con principales y reconocidos canales de televisión y especialista también en lo que tiene que ver con el motociclismo. Así que llega a la ciudad de Venado Tuerto por el contacto a través de un grupo privado de la ciudad de Venado Tuerto, pero también con el acompañamiento del gobierno de la ciudad, ya que también diferentes trabajadores municipales de sectores puntuales estuvieron recibiendo esta capacitación, así que vamos a enterarlos de qué se trató y cuáles fueron los objetivos. Hoy voy a charlar con Silvia Rocha porque siguen los cursos de capacitación para los empleados y sobre todo para el personal de tránsito de la municipalidad. Gustavo Morea va a venir a visitarnos, bueno, a contarnos algunas cosas que ya sabemos pero que debemos reforzarles siempre, nunca está de más. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad esto es un evento que lo organizamos, lo venimos planificando ya con la gente de Corben, del grupo de Iragola, básicamente en función de la necesidad que tenía la gente de Corben de brindar una charla o capacitación para sus empleados en materia de lo que tiene que ver con seguridad en moto. Bueno, así fue que se hicieron las gestiones para que desde ayer está en la ciudad Gustavo Morea, que hay muchas personas que lo siguen. Gustavo Morea es un comentarista de MotoGP, trabaja en ESPN y además es un técnico especializado en motociclismo. Y desde ayer, ayer hubo dos charlas en Corben Sassif, hoy va a haber dos charlas más en Corben Motors y como las gestiones fueron en conjunto, a las cuatro y media de la tarde vamos a estar dando una charla especialmente para el personal de la Secretaría de Control. También invitamos a bomberos, bueno, y a algunos otros personal municipal que sigue al comentarista a la tarde en el Centro Cultural Municipal. Silvia, ¿por qué crees que son cosas que se dan por sentado, como por ejemplo el uso del casco, respetar la velocidad y demás? En muchos casos no se da y hay que volver a reforzar sobre lo mismo. Fundamentalmente esto tiene que ver con la cultura, con la educación, con nuestra cultura. A veces las normas deberían ser acatadas en el momento, pero no todo el mundo tiene la misma manera de asimilar esa norma. Ayer en una charla con Gustavo daba un ejemplo de todo lo que tiene que hacer una persona cuando conduce, de todas las decisiones que toma en un momento una persona cuando conduce. Y ahí te da la pauta, yo le decía, esto es especial para explicar por qué es tan difícil a veces abordar el tema de la siniestralidad. Porque como digo siempre yo, vos tenés que trabajar conductas individuales. Y todo eso individual después repercute en lo colectivo que es la vía pública. Son cosas muy obvias porque en realidad lo de seguridad en moto, es como decíamos ayer con Gustavo, no hay nada nuevo bajo el sol. Es siempre lo mismo y la gran pregunta es por qué no lo hacemos, ¿no? Si te dicen que te coloques el casco porque ponés en riesgo tu vida, que el casco va atado, bien colocado, vos, tu acompañante, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, yo siempre hablo de esto de la dificultad que tenemos para gestionar el propio riesgo, ¿no? De creer siempre que damos un poquito más, no viene nadie, cruzo en rojo, a mí no me va a pasar nunca. Bueno, entonces siempre en esa dificultad para esa gestión del propio riesgo, ¿no? Llegamos más de lo que debemos, es como también salimos a la calle y así también es porque se producen muchas veces los siniestros, ¿no? Vuelvo al punto, en la calle no estoy solo, estoy con un montón y en la calle hoy ya no se habla del tránsito, se habla más bien de movilidad, digo, movilidad segura, de sistemas de movilidad seguros, porque ya tenemos que dejar de tener esta mirada autocentrista, solo el auto, y pensar que hay bicicletas, peatones, monopatines, y bueno, y una necesidad de convivencia, de una convivencia pacífica dentro de lo que es la parte del tránsito en la ciudad. Desde Venado Tuerto viajamos a Wheel Race a partir de este momento, vamos a hablar con su presidente comunal, con Benjamín Gianetto, que ya está con nosotros, Benjamín Gianetti, para, bueno, sobre todo, puntualizar lo que fue este proceso de elecciones. Benjamín, gracias por hacerse estos minutos y hablar con nosotros. Buenas noches. No, gracias a ustedes por el espacio, que tengan buenas noches. Bueno, ¿cuál fue el mensaje de las urnas este último domingo? Bueno, la verdad que fue un mensaje contundente, nosotros obtuvimos más del 80% de los votos, y también logramos obtener una diferencia importante en las otras categorías, el senador con Lizardo Rico, diputado con José Corral, y gobernador con Maximiliano Puyaro. Así que la verdad que estamos muy conformes, indudablemente la gente de Wheel Race se siente identificada por la gestión, nosotros vamos ya, esta es la cuarta elección, y en vez de mermar en el caudal electoral, elección tras elección lo vamos aumentando, así que eso nos deja conformes de que vamos por un buen camino. Benjamín, buenas noches. Ante esto, consultarte, porque como vos decís, ya es un periodo más que seguramente te toque el desafío de la reelección a presidente comunal, y en este caso, decimos un periodo, pero vale remarcar que en las localidades pequeñas siguen siendo de dos años. ¿Qué opinás al respecto de esto? De que no se haya generado la variación a cuatro años como en las ciudades con los intendentes. Sí, la verdad que es un reclamo de todos los presidentes comunales, el periodo de dos años es muy poco, porque tenés un año para gestionar, y el otro año te la pasás prácticamente en campaña electoral, pero yo soy muy respetuoso de las formas, y me parece que la constitución provincial no se puede modificar por ley, porque estamos dejando un antecedente muy complejo para otras situaciones. Entonces, lo que digo es que es necesaria la reforma de la constitución de la provincia de Santa Fe, que se viene postergando hace bastante tiempo, para incluir, entre otras cosas, esta reforma. Es decir, coincido con la demanda y con el reclamo de todos los presidentes comunales, pero no estoy de acuerdo de que se haga a través de una ley de la legislatura. La ley de la legislatura no puede contradecir lo que establezca la máxima ley de la provincia, que es la constitución provincial. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Hemos repasado, Benjamín, con vos, en reiteradas ocasiones, más allá de la campaña, diferentes aspectos que hacen desde la comuna, pero también con el acompañamiento de la población a través del pago de los impuestos, etcétera, etcétera. El detalle de diferentes obras, acciones que han llevado. A modo de resumen, quizás visualizando el número que obtuviste de votos, que realmente marcó la diferencia. Allí tenemos en control la placa, justamente, del resultado final. Así que seguramente lo vamos a compartir. Y en este caso, ¿cómo continuás? ¿Qué evaluación hacés? Esto no hace más que seguir aumentando el compromiso que tenemos para seguir mejorando Wilbert, seguir mejorando la calidad de vida de la gente. A nosotros una elección no nos modifica la vorágine de la gestión, sino que, por el contrario, nosotros tratamos de seguir gestionando y consiguiendo mejora para el pueblo antes, durante y después del proceso electoral. Ahora tenemos, para empezar, en los próximos días ya de manera inmediata, por Don Cuneta, en dos barrios de la localidad, en el barrio Crucero General Pegrano y en el barrio Padre Rosales. En ese barrio también estuvimos haciendo a principios de año asfalto. Tenemos pensado comenzar con las obras de infraestructura, es decir, agua potable y energía eléctrica, en un loteo que hicimos que se llama Programa Mi Primer Terreno de acceso a ustedes con un claro sentido social, para que tengan una idea, a un costo de 300.000 pesos financiado en 36 cuotas fijas. También tenemos pendiente, hoy estuve hablando con el Ministerio de la Producción, la conexión con el mejorado con el estabilizado granular del camino Wilra y La Bordeboi. Tenemos pensado también continuar ampliando la red de gas en el barrio Pueblo Nuevo y esta vez con una particularidad. hemos firmado convenio tanto con el Banco Macro como con el Banco Santa Fe, que son las dos entidades bancarias que operan en la localidad, para que la conexión se pueda abonar en cuotas sin intereses, en hasta seis cuotas, lo que va a permitir que más gente pueda acceder al servicio de gas natural, que eso realmente le cambia la calidad de vida a la gente. Así que estamos permanentemente tratando de hacer gestiones, mejoras y obras en la localidad. Benjamín, ¿qué pensás acerca de aquellos que no eligieron tu candidatura, tu gestión? ¿Hacés algún tipo de autocrítica personal sobre esto? Hay cuestiones que por ahí sí son ilógicas y no, la verdad, que no tienen explicaciones. Hay algunas otras que incluso vienen como, se quiera o no, algún tipo de crítica constructiva, que si uno la toma puede ejecutarla en este nuevo mandato. ¿Cómo manejas eso y cómo lo tomás frente a la gestión actual que vas a emprender? Sí, sí, seguramente que el 100% de la población no está conforme y tenga alguna visión distinta. Como usted decía, nosotros sacamos creo que el 85% o algo así de los votos y la oposición sacó un 12%, lo que representa que bueno, que hay un porcentaje de la población que creía conveniente un cambio y es totalmente respetable. Nosotros en las recorridas que hicimos, la campaña nuestra es recorrer todo el pueblo casa por casa y la verdad que teníamos una muy buena recepción de la gente, prácticamente no había grandes demandas insatisfechas, pero bueno, también hay gente que se identifica por una cuestión partidaria con otro partido, mucha gente nos decía nosotros estamos totalmente de acuerdo pero bueno, pertenecemos, somos parte de otra ideología y bueno, y es entendible, pero en líneas generales no hay grandes demandas que no se hayan cubiertos en este tiempo de gestión. Benjamín, y ahora sí vamos a pedirle a nuestros compañeros de control si pueden poner la placa en pantalla que realmente se nota la diferencia en la cantidad de votos, preguntarte sobre esto, la cantidad de votantes que se acercaron al porcentaje al menos, si desde Wilra y los jóvenes de 16 y 17 años aprovecharon esta posibilidad del voto joven. Sí, había comenzado con muy baja participación, cuestión que me preocupaba, yo en todas las entrevistas decía, hay que expresarse y hay que ir a votar independientemente por el candidato de que cada uno elija, ¿no? Pero estábamos a las 9, 10 de la mañana y había votado solamente el 15% del padrón y bueno, no me preocupaba, pero finalmente a las 6 de la tarde llegó a votar prácticamente el 66% del padrón electoral, que el promedio en Wilra en las PAS oscila entre un 60 y un 65%, así que ha votado el promedio normal de todas las elecciones, para las generales sube un poco más, llega al 70, 70, 75%, así que una muy buena participación y en los jóvenes hubo una participación mediana, como entre 16 y 18 es optativo, habrá votado la mitad de los jóvenes, nada más, hay que hacer un trabajo de concientización sobre esa franja también. Y por otro lado, preguntarte, en este caso allí veíamos en pantalla que bueno, en el otro precandidato por Juntos Avancemos obtuvo tan solo el 387 y en tu caso fue 2.379 y en este caso preguntarte más allá de los adherentes o fanáticos de ya sea el partido, de la militancia en sí, ¿quiénes más apoyan, acompañan a Benjamín Gianetti? No, acá se ha dado ya hace un par de lecciones que se vienen repitiendo que el pueblo de Wilray progresivamente ha dejado un poco ese apego al fanatismo a un partido y empezó a votar un gestión y eso se nota porque lógicamente no hay, bueno, el resultado final modifica el de la placa, nosotros terminamos sacando 2.750 votos, un poquito más, no hay 2.750 personas que se identifican con el radicalismo que es el partido que representa, indudablemente nos han votado radicales, socialistas, delari, peronistas, independientes, personas que se han identificado con la gestión más allá de los partidarios y que eso está bueno. Benjamín, ¿tiene incidencia también lo que sucedió a nivel provincial? ¿Siguieron de cerca también los resultados? Sí, sí, nosotros hicimos una campaña con un fuerte pedido de apoyo a todos los candidatos, no solo en el orden local, sino también en el orden departamental y provincial y bueno, los números se vieron reflejados también y la gente acompañó a toda la línea de candidatos nuestros en las distintas categorías porque entendíamos y el mensaje era muy claro que es muy importante para Wilrey que Maximiliano Pujaro sea el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, no es lo mismo que sea Maxi a que sea, por ejemplo, Levanto, no es lo mismo, es un hombre de nuestra zona, de nuestra región, además de tener vínculos políticos, somos amigos desde el punto de vista personal, así que nosotros vemos y esperamos con mucha expectativa la próxima elección para que definitivamente Maxi Pujaro se convierta y sea consagrado en el próximo gobernador de Santa Fe y el pueblo de Wilrey y fundamentalmente toda nuestra zona ha entendido ese mensaje. Benjamín, si bien hacíamos mención de que aún las presidencias comunales tan solo duran dos años, en este caso ya es el cuarto, por supuesto, la demanda de la localidad la escuchen el día a día irá marcando esos desafíos, pero ¿cómo sentís en este caso la actual gestión porque tal vez también se van dando períodos? ¿Estás para la continuidad de muchos más? ¿Quizás estás gestando el liderazgo, la motivación en algunas otras personas para que cuando por elección personal o por consideración desde una estrategia política deba ir allí para darle continuidad a la gestión haya algún otro nombre propio? El mayor desafío de la gestión es generar sí, generar nuevos liderazgos por la la forma que tienen de organización las comunas son muy digamos personalistas entonces es difícil instalar nuevos candidatos pero bueno soy consciente de que los largos periodos de frente en la comuna no son positivos así que bueno la idea es no repetir incansablemente una candidatura propia sino ver en el mediano corto plazo la instalación de un nuevo candidato lógicamente que represente a nuestro espacio y que continúe con esta línea con esta lógica de gestión Benjamín siguiendo esta misma pregunta te consulto si esto traerá aparejado también alguna modificación en el equipo de trabajo una nueva reorganización quizás le da más frescura o no viene trabajando bien con este equipo digo en las áreas de las que concierne cierto deporte salud artístico entre otras la idea es continuar con el mismo equipo de gestión lo que hicimos sí fue incorporar algunos jóvenes a las áreas que ya están constituidas pero en el orden de secretaría si vamos a continuar con la misma a los mismos funcionarios muchísimas gracias Benjamín por hablar con nosotros gracias a usted por el espacio y bueno que tengan buenas noches muchas gracias igualmente el presidente comunal de Wilreich hablaba con nosotros y seguimos con Rela porque hay más mejor vamos a cumplir con una tanda que aún no hemos hecho así que ya venimos con más EMCOFIR te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con EMCOFIR te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos el universo chevrolet está en chevent donde vas a encontrar toda la línea chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita chevrolet en venado tuerto y saladillo es chevent una empresa de grupo quijada publicita con nosotros contactanos en nuestra web quieroverteve.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de venado tuerto y la región verteve la mejor programación lunes a viernes a las ocho desayuno express a las nueve la segunda mañana doce treinta picada de noticias verteve la programación que elige venado y la región ¿Sabías que? el gobierno de venado tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Árfil tus impuestos vuelven en obras gobierno de venado tuerto verteve la mejor programación martes a las veinte fuera de agenda veinte treinta noticias en HD a las veintidós Magazine TV y a las veintitrés producción animal verteve la programación que elige venado y la región Buenas noticias para venado tuerto llega el espectáculo más premiado de Argentina El Equilibrista con Mauricio Dayud única función sábado diecinueve de agosto teatro ideal El Equilibrista imperdible localidades en venta en la boletería del teatro y por entrada web punto com punto ar Si sos cantor músico o bailarín verteve es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por WhatsApp al tres cuatro seis dos sesenta y seis setenta y siete cero cero porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo verteve y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimer y Aufranc tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Volvió al fútbol en la pantalla del Verteve único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Verteve Sports estamos donde vos querés estar seguinos en Facebook y Twitter Verteve GS también por YouTube Verteve Venado GS y en Instagram ver.tv Verteve la mejor programación domingos a las 22 la ruta del fútbol Verteve la programación que elige Venado y la región Cobrar tu sueldo está muy bueno Cobrarlo en Credicop mucho más Elegí cobrar tu sueldo en Credicop Elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Nos vamos a Rufino con alguien que también formó parte importante de todo el staff de transmisión el domingo una cobertura exclusiva de Verteve allí estuvo Agustín que estuvo acompañándonos desde Rufino Agustín Pérez periodista gracias por estar con nosotros buenas noches Agustín Pérez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para todos ¿Cómo está usted Agustín? ¿Bien? ¿Más recuperado después de todas estas movidas no es cierto? Sí, la verdad que sí hemos pasado frío durante el día domingo pero bueno ya pasó la elección y bueno por lo menos Rufino ya tiene un nuevo ganador y es el mismísimo intendente Natalio Latanzi quien se ha consagrado como ganador de las elecciones paso 2023 y va a ejercer la intendencia por un periodo más es decir su tercer mandato frente a la municipalidad de Rufino una elección que tuvo la particularidad bueno de ser muy pareja con los resultados finales diferencian a Natalio Latanzi de Federico Carvalheira 542 votos son la diferencia entre ambos candidatos una elección muy pareja a medida que iban llegando los resultados en cada una de las mesas bueno aunque había diferencias entre 15 20 votos en algunas 3 o 4 mesas que hubo empate técnico entre ambos candidatos bueno finalmente Natalio Latanzi que terminó quedando con la intendencia por un periodo más de bueno en este caso su mandato frente a la municipalidad de Rufino Agus buenas noches respecto a estos resultados finales que lectura o que declaraciones has podido tomar de ambos protagonistas Natalio Latanzi Federico Carvalheira y quizás en tercer lugar en el diálogo en general con los rufinenses que es lo que han manifestado aquellos que eligieron o no a Natalio Latanzi y aquellos que eligieron en este caso Federico Carvalheira bueno obviamente Natalio Latanzi hace un análisis de proyección de ellos esperaban una diferencia mucho más grande en cuanto a la cantidad de votos lo que sí podemos decir bueno que esta diferencia va a decir un análisis político y viendo los resultados que sacó Natalio Latanzi en el 2019 hay una disminución de cantidad de electores que eligen por la alternativa de Natalio Latanzi el mismo en el 2019 en las elecciones generales obtuvo 6.354 votos por lo tanto vemos una disminución a ver no si nos ponemos a pensar por esta diferencia de votos es una victoria para Natalio Latanzi por haber sido el ganador de las elecciones pero a su vez también es una derrota en el sentido de la cantidad de pérdida de votos en base a las elecciones generales del 2019 por otro lado se sumó en estas elecciones la particularidad de que no hubo candidatos por parte del peronismo rutinense por lo tanto la contienda electoral se definía entre dos candidatos unidos para cambiar a su café que mucha gente del peronismo seguramente ha votado a Natalio Latanzi como si también mucha gente del peronismo votó a Federico Carvaseira y por otro lado inmediatamente conocido casi el total de las mesas Federico Carvaseira se acercó al búnker de Natalio Latanzi a saludarlo y a felicitarlo y de alguna manera asumir la derrota de las elecciones pero bueno continuó trabajando lo hemos podido ver en las redes sociales una reunión de trabajo en la jornada del día de ayer con su equipo y posteriormente bueno recorriendo la ciudad hoy se lo ha visto por redes sociales con vecinos visitando comercios tanto a la mañana como a la tarde y obviamente celebrando el triunfo de Lisandro Enrico en el departamento General López este amplio triunfo que tuvo el senador departamental como así también la elección que llevó a cabo Maximiliano Pujaro que también era afín a la línea de Federico Carvaseira por lo tanto bueno ese es un poco el análisis que hace obviamente Daniel Atansi sigue gobernando la ciudad a pesar de que va a continuar su periodo a partir del 10 de diciembre por cuatro años más pero bueno hoy continuaron la semana arrancó igual para todos estrenando supervisando obras la elección la elección municipal no se paralizó por una derrota o por un triunfo en este caso como la del intendente y teniendo en cuenta que queda una elección más en el mes de septiembre que hay que elegir los candidatos aconsejales con esta unificación de listas que va a haber dentro del Frente Unidos para cambiar a Santa Fe encabezando Gisela Reynoso que es la que ganó la interna por cuatro mil y pico de votos en Tufino en segundo lugar se va a ubicar Santiago Pauloni que es el segundo que encabezaba la lista de Federico Carballeira y bueno después se va a ir armando a medida que vayamos conociendo el escritiño definitivo a través del sistema DON que tiene la provincia Santa Fe y obviamente la paridad de género ese es un poco el panorama que hay porque las elecciones continúan y a su vez en las categorías concejales en el resto de los competidores de otros partidos políticos todos han superado el piso del 1,5% por lo tanto van a competir en las instancias generales hoy viendo estos resultados si las elecciones fuesen mañana estamos estoy seguro de que quienes ingresarían al Consejo Liberante serían Cristina Reynoso renovando su banca nuevamente Santiago Pauloni por la lista de Federico Carballeira y quien ingresaría o mantendría la banca del oficialismo en el Consejo Liberante sería Juan Pablo Garmendia que obtuvo 1.590 votos y seguramente se va a incrementar en las elecciones generales Abus preguntarte justamente sobre esto ¿qué rol protagonismo o si has así tenido la mención en la historia digamos ha tenido el peronismo el justicialismo o aún más en la actualidad el kirchnerismo con sus diferentes menciones y nombramientos y nombramientos allí en la ciudad de Rufino entendiendo que incluso está interna por eso también y nos pasaba en las redes sociales del VerTV que nos cuestionaban cómo ya se define por ejemplo en Rufino en Santi Espíritu bueno sí porque era la interna de un mismo partido por lo tanto ya se definió ¿qué sucede con este otro sector del peronismo el justicialismo el nombramiento e identificación que valga en este caso? Bueno yo creo que un poco hay que hacer una autocrítica interna en cada uno de los partidos Rufino dentro del justicialismo local la figura más fuerte que podría haber competido en estas elecciones teniendo en cuenta el panorama que se daba entre Natalia Latanz y Federico Carrasera la única persona que podía hacer competencia era el ex intendente y ex concejal Gustavo Dehesa que se fue principalmente en dos oportunidades concejal diputado provincial o sea tiene una trayectoria política dentro del justicialismo local como provincial y nacional también no decidió participar tampoco se abarajó su nombre en su momento con el cierre de listas no hubo otra figura y yo creo que lo que va a pasar por lo menos en Rufino es que no se están formando jóvenes o personas que puedan llegar a tener una sucesión en los diferentes partidos políticos el justicialismo está viendo esto de la falta de formación de dirigentes aparte de los que ya existían en competencia en la carrera política lo mismo creo que le está pasando a Natalia Latanzi que no hay otra alternativa para la intendencia que no sea el intendente no se conocen a pesar de que uno puede ver integrantes de una boleta en la lista de concejales uno puede palpar o hacer las mediciones que quieran y no te das cuenta si esa persona le da o no le da para encabezar la intendencia de la ciudad o encabezar la lista de concejales no en ese sentido los partidos políticos de Rufino no han construido figuras a lo largo de estos años y hoy creo que el justicialismo aparte de la división que hay en las distintas líneas políticas está pagando esas consecuencias de no tener candidatos para poder competir ya sea ganando o perdiendo que no pueda competir que pueda mostrar una figura dentro del justicialismo y después a ver se ha podido ver en las elecciones que cuando el justicialismo en Rufino va unido ya sea por una decisión local de todas las líneas políticas llegar a un acuerdo no le ha ido bien en las elecciones siempre el justicialismo ha triunfado o ha marcado una tendencia si va a una interna bueno este año a ver Juan Pablo Garmentia en el año 2019 fue una lista de unidad dentro del justicialismo no ingresó no le dio para llegar al consejo liberante hoy Juan Pablo Garmentia va por afuera del justicialismo el nombre no sé unión por la patria juntos avancemos como es el nombre a nivel provincial y hoy con estos votos que obtuvo en estas elecciones prácticamente está con un pie dentro de del consejo del liberante creo que también todo tiene que ver con el contexto nacional que estamos llevando que estamos viviendo los argentinos en la cuestión económica hay especie de rechazo podemos decir y que a los dirigentes de hecho yo he entrevistado en varias oportunidades por ejemplo a Cristina Gómez que fue por la lista de unidad ciudadana una clara referente del gobierno nacional y ha dicho nos ha tocado poner la cara de gente que te reclama por la situación en que están viviendo por cómo está el país y bueno hemos salido y puesto la cara y bueno finalmente vieron cómo después Cristina Gómez que ganó la interna en el departamento general López en la categoría de senador a pesar del arrasador triunfo que tuvo Lisandro Enrique bueno en Rojillo pasa más o menos algo parecido nos falta la construcción de dirigentes de construcción de personas de figuras para que puedan competir en las próximas elecciones hoy en día si yo tengo que dar una opinión personal cuatro años van a ser doce años de gestión o de eras podemos decir de Natalia Latanzis frente a la municipalidad Federico Carvalheira que está muy cerca posiblemente una opción puede llegar a ser en el 2027 y comenzaría una nueva era que sería la de Carvalheira en la municipalidad de Rufino y vemos muy lejano una nueva era del peronismo manejando los destinos de la ciudad de Rufino Agus algo allí puntual que haya quedado pendiente antes de agradecerte y despedirte por otro lado bueno agregar una cuestión breve nuevamente si estamos en problemas con el hospital de Rufino bueno ha renunciado su doctora Daniela Scaglia que había empezado a estar en funciones hace tres o cuatro meses había dado un ordenamiento al hospital mañana va a estar tenemos entendido el doctor Pedro Gustos por este tema aquí en Rufino pero algo que quiero recalcar y seguramente lo vamos a ir repasando es que las autoridades políticas se tienen que hacer cargo de la situación que está viviendo Rufino hace un mes mañana vamos a estar haciendo una nota sobre este tema falleció se murió una persona murió una persona por falta de salud en Rufino por falta de atención médica una persona que necesitó atención y no se la negaron estuvo internada allí en el hospital de Rufino pero los médicos están haciendo lo que quieren acá en Rufino no cumplen con los consultorios no hay guardia médica pero a ver lo que yo quiero recalcar que los mismos médicos que están en el hospital son los mismos médicos que después van que atienden en el nosoconio privado y no están cumpliendo su turno en el hospital de Rufino a ver hay un aprovechamiento de lo que es el estado es decir porque estoy cómodo porque a fin de mes cobro un sueldo de la provincia de Santa Fe del Ministerio de Salud y hacen lo que quieren y esta vez se perdió estamos hablando de la vida de una persona que tenía una neumonía bilateral que cuando pudieron descubrir que tenía una mutual que no la había dado debajo y lo trasladaron en un nosoconio privado le hicieron estudios tuvieron que entubarlo y en 40 minutos murió porque durante 24 horas no le dieron ni siquiera una tomografía ni una placa nada para hacerle en el hospital de Rufino ni siquiera un hisopado para ver si tenía COVID-19 ni siquiera eso Agustín brevemente preguntarte estos profesionales que trabajan en el ámbito público de la salud están cobrando su sueldo correctamente tienen alguna situación similar como expresaron hace algún tiempo estos trabajadores del hospital Gutiérrez por supuesto no es dejar a la deriva por más que no les estén cobrando a una persona y a su vida pero simplemente pregunto esto párrafo aparte conocemos que por lo menos todos cobran en tiempo y forma no hay reclamos de falta de pagos aquí en Rufino a lo mejor algún contratista o algún monotributista se puede llegar a atrasar el pago pero siempre está por lo menos hasta ahora no conocemos todos la mayoría de los médicos del hospital son de planta permanente por lo tanto en la liquidación que hace el gobierno de la provincia reciben su sueldo a lo mejor el monotributista vuelvo a repetir puede extenderse el plazo de los que hayan factura el tiempo de cobro por lo menos acá en Rufino no hay un reclamo pero sí es que bueno la comunidad de Rufino ya está cansada hoy en día con la crisis económica que estamos pasando no todo el mundo puede acceder a una medicina prepaga y poder irse a Rosario poder irse a tener al privado y caer en el hospital por lo tanto no se le está garantizando la salud pública se había acomodado de alguna manera la directora Daniela Scaglia había organizado un cronograma pero le hicieron prácticamente la vida imposible y terminó renunciando obviamente cualquier persona hasta yo lo haría no puedes aprender las cosas no voy a poner la cara por tres o cuatro médicos que no quieren hacer su trabajo pero bueno esa es la situación que está viviendo Rufino y es un tema que vamos a ir de cerca porque mañana vamos a estar charlando con las hijas de esta persona que van a contar Agustín por supuesto nos quedan muchas preguntas pero bueno ya nos indican que es el horario de cerrar así que todas estas incógnitas las estaremos renovando en un próximo encuentro y desde ya también las propias declaraciones del médico pediatra el doctor Pedro Bustos quien es el delegado aquí en nuestra región del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe obviamente una de las incógnitas es esta porque los médicos si dentro de todo están en un estado laboral bastante óptimo desean hacerle como vos describías la vida imposible a esta doctora y directora del hospital que finalmente renunció lo retomamos al tema en estos días por favor abrazo grande chicos seguramente seguiremos de cerca este tema cuídense bueno saludos para todos igualmente gracias Emma vamos con vos bueno vamos Rena rápidamente con los datos del tiempo también tenemos placa sobre las vacaciones de invierno de mañana si ahí el señor productor lo tiene inmediatamente es una y está todo para que usted tome nota y mañana pueda disfrutar 3 grados 7 décimas la sensación térmica 1 grado 3 décimas la humedad 86% la presión ovoférica 1017.2 para el miércoles 3 grados de mínima máxima de 14 sigue el viento del norte acompañándonos con ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora un poquito de viento pero en ascenso las temperaturas máximas para el jueves máxima de 18 grados persistentemente el viento del norte y desciende un poquito la ráfaga se van a dar sobre todo en la noche porque el día más ventoso será el día viernes por la mañana con ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora el sábado la gran noticia mínima de 16 máxima de 25 grados lindas temperaturas para disfrutarlas para aprovecharlas porque la próxima semana regresa el viento del sur así que vamos a esperar el viento del sur la próxima semana desde el domingo pero estas son con viento del norte para disfrutar tenemos la palquita allí está la información pertinente desde el espacio Runsiman están comenzando la actividad el día miércoles con la propuesta que se da para los más chicos viene durante el transcurso de toda esta semana y se complementa también con el inicio de la próxima son dos semanas para disfrutar de música baile espectáculos circenses con una propuesta completísima en el espacio Runsiman así que tiene un costo podés acercarte y asesorarte para poder formar parte de esta gran iniciativa de este espacio de la ciudad de Venado Tuerto espacio Runsiman también tenemos otra de las iniciativas completando también la tarde de juegos en familia la plaza de inmigrantes en la valle de Terofranc y Gaumont totalmente gratuito de 14 y 30 a 16 de 14 y 30 a 17 taller de soft en sala Braille el primer piso terminal de ómnibus actividad gratuita y el fantasma del galponcito que se va a estar presentando el galpón del orden en Chacabuco 1071 15 y 30 horas y lo último mañana es momento de empezar a lucir el secreto de Fulmer con abramos la puerta para ir a jugar para pequeños de 2 a 6 años en Don Juan Mitri Moreno de 16 a 17 horas vamos a pasar a la farmacia de turno vamos a recorrer las mismas farmacia del Cueto ubicada en Maipú y Lavalle en Pueyrredón 577 farmacias leserchic farmacia de maestria en 3 de febrero 263 y ahora si nosotros nos despedimos como siempre agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos a él y a Fede que estuvieron en los controles a cada uno de los entrevistados y a todo el trabajo de nuestros compañeros la continuidad desde ya Emma de la programación está asegurada es así ya llega Magazine TV y esta y otras informaciones están actualizadas en las redes sociales del VAR TV gracias Emma gracias a todos buenas noches una producción de Multimedio GS